y no veo para el canal bueno mi gente noticias del fútbol como muchos hoy jugaba el liverpool y nada menos y nada más que hoy formaban el cliente que muchos estaban esperando Sadio Mane, Mohamed Salah y el Guajiro Luis Díaz y como están viendo ganó el liverpool 3 a 1 con una remontada comenzaron perdiendo sin al minuto 48 el norwich ya le estaba ganando con gole de rachica así se dice ahí al minuto 48 pero como saben el liverpool de local y más con ese equipo no se iba a quedar atrás y ahí explotó el cliente gol de Sadio Mane el 64 gol de Mohamed Salah al minuto 67 y el señor Luis Díaz al minuto 81 marcó su primer gol con el liverpool orgulloso orgulloso porque todos los colombianos en estos momentos estamos con Luis Díaz y si hay mucha envidia por parte de otros jugadores de otros personas de otros países que ellos tienen el mejor jugador que lo tienen en el liverpool que tienen que pero mi gente Luis Díaz la está rompiendo y desde que Luis Díaz yo lo comencé a ver en el fútbol colombiano en el junior de la ranquilla todo el mundo sabía que Luis Díaz tenía un potencial para ser grande ahora en el porto en la copa américa lo hizo con colombia y hoy ya lo está haciendo con liverpool mi gente cuando debutó, debutó bien y hoy club está con confianza con el guajiro y para mí este tridente va a ser uno de los mejores en la historia de Europa y ojalá, porque es que muchos están en estos momentos también que Mbappé, que Vinicius, que Haaland van a ser el futuro, las futuras estrellas del fútbol pero es que nosotros los colombianos también tenemos a alguien a Luis Luis Díaz también tienen que para mí meter a Luis Díaz en esa lucha ahí en esa lista porque Luis Díaz la va a romper y para mí Luis Díaz sigue con ese potencial va a llegar grande porque es que imagínense la velocidad de Luis Díaz, de Mane, de esa oh, eso va a ser una delantera clásica y más en el Liverpool así que para mí muchas defensas tienen que temblar tienen que temblar con ese tridente porque es que es un tridente que da miedo y cuando las defensas lo vayan a ver les van a temblar porque es que usted con Mane y con Salah y con un jugador como Díaz que engancha, que coge para aquí, que corre ay, ay, ay ustedes mi gente yo quiero que todos estemos orgullosos del colombiano porque un ejemplo Falcao Falcao cuando comenzó todo el mundo y Falcao nos dio mucha, ¿por qué? porque nosotros como colombianos la apoyamos le damos la fuerza y en esos momentos ya le damos fuerza a Falcao porque ya Falcao pensamos que ya no es como antes pero en su tiempo cuando Falcao estaba comenzando también un nivel extraordinario que fue el que yo digo que nos clasificó al Mundial de 2014 pues como les digo, tenemos que apoyar a Luis Díaz y pues vamos a comenzar a transmitir también crónicas de equipos, pues dando nuestro punto de opinión también de equipos europeos y todo entonces mi gente, yo quiero saber ustedes ¿qué opinan de este cliente? ¿qué les pareció el partido? y opinan en los comentarios ¿qué opinan de estos momentos?